La historia de Blas Ruiz Grau Blas, bienvenido Muchísimas gracias De la literatura, de la ficción, a la no ficción y al ensayo ¿Cómo te llegó esta historia? Precisamente escribiendo ficción me llevó a escribir no ficción Es decir, investigando para mi próxima novela Surgió que nadie toque nada Porque quería conocer un poco lo que había detrás de la investigación policial y forense Y me dio para un libro ¿Y hay tanto mito? Sí, sí, muchos, muchos Por ejemplo, tenemos el mito del inspector que llega Y es el amo de la escena Muchas veces llega el periodista Sí, bueno, eso no es tan ficción Porque hay muchas filtraciones y muchas historias La verdad que está habiendo también un poco sobre eso Y no es tan ficción Pero sí que es cierto que llega el inspector Y es el todopoderoso inspector Que nadie toque nada Hasta que yo entre lo mire, lo recomponga Y yo mandaré aquí Y el inspector, no está bien decir que es el último mono Pero sí es cierto que en la investigación criminal Es quizá una de las últimas piezas que intervienen Bueno, vamos a saber Estamos acostumbrados La crónica negra y la crónica de sucesos y tribunales Ocupan páginas y páginas de nuestros periódicos Bueno, y estamos tan acostumbrados siempre A las pruebas de ADN El tema de las huellas Siempre se comete un error El criminal siempre comete un error Y luego, evidentemente, siempre está ese inspector Y esa policía que era Vamos a hablar de esas Porque hay mucho mito también Por ejemplo, el mito del ADN Sí Se piensa que de todo se puede sacar ADN Que enseguida podemos tener un análisis de ADN completo Con nombre y apellidos Porque se piensa también que hay una base de datos En la que estamos todos Y en la que solamente teniendo un trozo de cabello Que había en el suelo Ya tenemos, ya te digo Hasta el DNI de la persona Y no, no Es un proceso complicado No todo, ¿vale? No se puede sacar ADN de un cabello Se saca de la raíz Entonces, si no es arrancado No vamos a tener ADN El proceso para obtener la muestra Cuando tienes mucha, mucha prisa Es muy prioritario Son un par de días Vamos a enseñar el libro Si te parece Hombre, por supuesto Y ya digo No es todo como nos pintan Y las huellas Rápido Las huellas Sí Las huellas es lo mismo Necesitamos tener una huella que sea fiable En una escena está súper contaminada Todo lleno de huellas De todo el mundo que ha pasado por ahí No la huella que encontramos Tiene que ser la del criminal No necesariamente Entonces, ya digo Yo entiendo que se tienda un poco a exagerar En el libro repasas algunos casos muy conocidos Sí De hecho, hablo de las últimas páginas Hablo de los que han sido considerados Los peores psicópatas de la historia de este país Por nombrar algunos Tengo a Roma Santa El Arropiero El asesino de la Katana Por nombrar algunos ¿Y con qué documentación has funcionado? A la fuente A la fuente A la fuente siempre que he podido No, a ver Evidentemente con Roma Santa no puedo ir a la fuente Pero por ejemplo En el asesino de la Katana sí fui a la fuente Con Alfredo Galán En el asesino de la baraja fui también Un poco así Está prologado Leandro Pérez Sí Es un honor Es un honor Es un honor Grande Grande contar con el director de Zenda Socio de Arturo Pérez Reverte también En ese proyecto loco Que es Zenda Y yo formo parte de él también Y súper orgulloso Que nadie toque nada Un ensayo Pero volverás a la ficción Sí A principios de año Publicaré la novela Sobre la que sale la investigación Con crónica negra, ¿no? Sí Con crónica negra Muy negra Muy negra De momento nos quedamos Que nadie toque nada Mitos y realidades Del procedimiento policial y forense Bla Ruiz Grau Un placer hablar contigo Y recordar que el libro Ha sido publicado por Oberon Sí Un placer en mí Muchísimas gracias Un placer y lo que es en estos casos Buena feria Muchas gracias Sí Gracias